Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de entrevista en Zona Franca. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy tenemos un invitado especial que está de gira por el estado de Guanajuato. Estoy al lado del doctor José Narro Robles, quien ha sido, pues fue durante muchos años, es ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, también ex secretario de Salud y ahora está buscando la dirigencia nacional del PRI. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Carmen, con un enorme gusto de estar aquí en Zona Franca, de estar en Guanajuato, de estar en la ciudad de León y de haber estado el día de ayer en Irapuato y también en Guanajuato. Yo regresaré por la tarde a Guanajuato y la verdad, muy contento de estar aquí y gracias por la oportunidad de charlar con usted y de llegar a los hogares que siguen esta Zona Franca. No, al contrario, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría preguntarle cómo le ha ido en estos días visitando Guanajuato. Sé que ella lleva también varios estados recorridos. ¿Cómo ha visto el ánimo de los priistas y de los mexicanos? Mire, aquí en Guanajuato, espléndido, lo digo con mucha convicción, Guanajuato es una gran entidad federativa de nuestro país, es uno de los sitios que nos dan motivo de orgullo, es un lugar, es un estado que reúne, que recoge parte de las gestas históricas de México, es un lugar de una belleza extraordinaria, de una gran calidez en la población, con grandes instituciones, con una espléndida universidad, con mucha cultura, con mucha historia, un lugar fantástico. Entonces, a quien viene a Guanajuato le va muy bien y quienes nos estén viendo, si nos están viendo de fuera del estado, vengan a Guanajuato, porque es un lugar maravilloso, es mágico en muchos de sus espacios y ofrece también un apego a una gente productiva, trabajadora, emprendedora, comprometida, que tiene muchos de los valores en los que yo creo. Entonces, me va muy bien cada vez que vengo a Guanajuato, querida Carmen, y la verdad es que esta no ha sido la excepción. Dos, ¿cómo veo a los priistas? He tenido la oportunidad el día de ayer de tener una reunión en Irapuato y de escuchar a los priistas que quisieron hablar conmigo, que me invitaron. Yo fui a Irapuato porque recibí una invitación para estar ahí y fue un encuentro espléndido y deben haber hablado más de una docena de militantes del partido y les dije es que lo que ustedes me han dicho es en mucho lo que yo creo. Entonces, yo vi un priismo vivo, un priismo crítico, un priismo preocupado, pero también vi un priismo muy comprometido, un priismo muy claro en lo que tenemos que hacer, en cómo podemos resolver lo que nos diferenció, lo que nos separó, distinguió o alejó de la sociedad del ciudadano. Y me siento muy reconfortado de encontrar ese optimismo de que podemos resolver los problemas para avanzar. Doctor, permíteme un poco regresar al tema del pri, pero ahora sí a nivel general, a nivel nacional. ¿Cómo toma usted la determinación de querer ir por la dirigencia nacional en un panorama, una coyuntura donde vemos al pri como oposición, a un pri que de pronto se ve un poco fracturado, un poco debilitado? ¿Cómo toma esa decisión? Carmen, una decisión para mí muy difícil, lo he dicho y lo digo con mucha honestidad, porque yo había pensado que a estas alturas de mi vida, tengo 70 años, los cumplí en diciembre del año pasado, iba a regresar yo a mi posición como profesor de tiempo completo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, a hacer un trabajo que he disfrutado enormemente. Yo he sido profesor a lo largo de casi 40 años dentro de la universidad. Yo quiero recordarle a usted y aprovechar el espacio para decir, cuando fui cinco años director de la Facultad de Medicina y ocho de rector, en 12 de esos años cumplí con mi curso de salud pública en la Facultad de Medicina o con mi materia en la Facultad de Química, que también aproveché para tener una experiencia docente en una facultad diferente a la de la Facultad de Medicina. Entonces, a mí me encanta dar clases, a mí me encanta dar conferencias, me satisface, me llena y cumplo mi vocación escribiendo artículos académicos, científicos, haciendo investigación en mi campo, el de la epidemiología y los servicios de salud. Yo había pensado que iba en este tramo de mi vida a hacer eso, que de verdad me llena de satisfacción. Pero algunos colegas se acercaron conmigo, algunos compañeros me hicieron notar lo que pasa en el sistema político mexicano, algunos me hicieron notar que yo podía ser una opción para dirigir el Partido Revolucionario Institucional, en el que yo he militado, en el que yo fui en un tiempo director, presidente, era la figura de la fundación que hoy lleva el nombre de Fundación Colosio, porque se llamaba Fundación Cambio 21. Yo fui el tercer presidente de esa fundación y estuve haciendo una serie de consideraciones, de análisis, para responderme cuatro preguntas. ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Tienes algo que ofrecer? Y finalmente, ¿piensas que podrías despertar apoyo, simpatía por esa posibilidad? Y respondí favorable, positivamente, las cuatro preguntas. Si quiero, estoy convencido de que sí puedo, no tengo duda de que tengo cosas que ofrecerle al partido y también he recibido muestras de simpatía, de apoyo a esa posibilidad. Hoy es una posibilidad. Todavía no hay convocatoria, todavía no hay registro, todavía no hay campaña. Todavía estoy en la fase preliminar, en donde lo que yo estoy buscando es tener encuentros con la militancia, oír sobre todo, escuchar sobre todo, y también dar mi opinión y mi punto de vista. Doctor, en cuanto a las bases de esta convocatoria que se estará emitiendo, se ha hablado de si participa o no el INE, si sería conveniente la intervención o no. ¿A usted qué condiciones le parecerían las justas en esta contienda? Mire, yo creo que la convocatoria debe incluir todo aquello que elimine la posibilidad de caer en actos de simulación. Se comete un acto de simulación cuando se, comillas, acarrea la voluntad de las personas. Cuando se hace un uso indebido de las posiciones o de los recursos públicos de que se dispone. Se comete simulación cuando se trae forzadamente a la gente a incorporarse o a estar en una posición que ellos no quieren. Y yo estoy en contra de esos actos de simulación. Entonces, una convocatoria debe ser aquella justa, conveniente, pertinente, que le ayude. Una que elimine todas esas posibilidades. Dos, tiene que haber reglas claras, clarísimas, para que nadie se equivoque, para que todo el mundo entienda lo que sí se puede y lo que no se puede. Tres, tiene que haber en el proceso un mecanismo de piso parejo. No todo el mundo parte de la misma situación y la misma condición. Y, en consecuencia, tiene que haber un piso que permita la competencia leal, la competencia justa. Tiene que haber un formato que permita tener jueces que tengan neutralidad y que sean absolutamente justos, honestos, creíbles. Y, finalmente, tiene que ser un proceso y una convocatoria que nos permita dar cara a la sociedad. Porque queremos reconquistar a la sociedad. Antes, tenemos la necesidad de reconciliarnos en el PRI. Y, para reconciliarnos en el PRI, la primera razón es no dividirnos, es generar unidad durante el proceso y, sobre todo, después del proceso. Doctor, ¿qué condiciones se tienen que tomar en cuenta, entonces, para que el proceso de elección interna no genere la división? Generalmente, los procesos internos en cualquier partido generan algunas asperezas. Porque es parte de la competencia. Pero sí hay la madurez en quienes participan. Sí hay la convicción de que lo que importa es el bien del partido y no el interés individual o personal. Sí hay ese apego de todos a las condiciones justas. Es mucho más fácil disminuir la probabilidad de diferencias, de enfrentamientos. Viva la diferencia de propuestas, viva la diferencia de perspectivas, viva la diferencia de hojas de vida. Pero todo dentro de un proceso que favorezca, insisto, la reconciliación interna, el respeto a la diferencia, la inclusión de todos dentro del partido y el trabajo en unidad hacia adelante. ¿La dirigencia actual del PRI estaría también aportando las condiciones necesarias para un proceso equilibrado y neutral? Sí. La dirigencia del partido lo está haciendo. Yo tengo que aquí hacer un reconocimiento a la doctora Claudia Ruiz Maciá, que ha hecho un llamado en ese sentido muy claro, muy explícito, y que está esmerándose en tratar de que se consiga esta condición. Que no inhibe la posibilidad de que uno hable, que uno participe, que uno intercambie puntos de vista, que uno escuche a los demás. Entonces, sí, yo sí creo que tiene que haber un comportamiento como el que está teniendo la dirigencia y también del resto de los órganos del partido. Él y los consejos políticos nacional y de las entidades y los municipios, la comisión permanente, la comisión política nacional permanente que tenemos en el partido. Y todos y cada uno de los integrantes del CEN del PRI y de los CDES, que yo estoy seguro que tienen esa condición, esa sensibilidad para entender el momento que vive el partido. Doctor, el PRI, ahora presidido por usted próximamente o por cualquier otro aspirante a la dirigencia, tiene un reto importante, que es recuperar la confianza de los mexicanos y también recuperar posición política en este panorama federal en donde Morena ha cobrado una fuerza impresionante recientemente. ¿Cómo se tendría que lograr esta cuestión? ¿Qué es lo que necesitan hacer los PRIistas para recuperar la confianza de los mexicanos? Yo creo que la palabra clave es congruencia. Congruencia para eliminar lo que nos hizo tener el fracaso del 2018. Congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos que somos democráticos, pues seámoslo en los hechos, no en el discurso. Si decimos que estamos por la honestidad y en contra de la corrupción, pues mostrémoslo con nuestra vida, con las cosas que hemos hecho, con lo que tenemos. Abramos con toda transparencia y claridad lo que a lo largo de nuestra vida hemos hecho y cómo lo hemos alcanzado y conseguido. Eso es parte de lo que necesitamos. Si decimos que estamos por las causas de la sociedad, mostremos lo que hemos hecho también en nuestra vida por las causas de la sociedad. Seamos congruentes. El partido hoy requiere dirigentes de tiempo completo y con dedicación exclusiva. Yo estoy dispuesto a tener eso. Si de verdad nos interesa la dirigencia del partido y el partido, mostrémoslo comprometiéndonos, Carmen, a no estar pensando en lo que sigue, en mi conveniencia, en mi interés. Comprometámonos a no estar en la boleta electoral del 2021 y también en la del 2024. Porque a mí hay algunos colegas que me han dicho que quieren ser para estar en esa boleta del 2024. Yo no. Yo estoy convencido que quien dirija al partido tiene que llegar para eso. Para avanzar en la reconciliación y para no estar pensando en lo que le conviene a uno. Para tomar las decisiones en favor de todos o de la mayoría y no en las de mi grupo o menos todavía de mi persona. Para hacer lo que se tiene que hacer todo el tiempo. Para hacerlo cerca de la gente, de la militancia. Para reganar las banderas que siempre ha defendido el PRI y que de pronto parecemos haberlas dejado olvidadas. Para estar cerca de lo que necesita la sociedad. Para que la sociedad vuelva a creer en nosotros y nos vuelva a dar la confianza. ¿Esta condición o este compromiso de una dirigencia de tiempo completo se tendría que replicar en todos los estados y en todas las dirigencias municipales, doctor? Para que fuera de verdad una congruencia. Sí, tenemos que conseguirlo. Tenemos que avanzar. Yo quiero decir con toda honestidad porque conozco a muchos de mis compañeros que están en esa condición. Pero tenemos que aspirar a que sean posiciones de compromiso completo. Y eso empieza con el ejemplo desde la dirigencia nacional. Estar pensando en uno cuando se toman responsabilidades es cometer un error. Yo he tenido la fortuna, ahí está mi currículum, mi hoja de vida, mi hoja de servicios. Yo he tenido la fortuna de servirle a mi país desde la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el servicio público. Y me siento de verdad muy halagado, muy orgulloso de haber tenido, muy satisfecho y muy agradecido de haber tenido las oportunidades que la vida y México me han brindado en este sentido. Ahí están los resultados. Y yo le puedo decir a usted y puedo decirle de cara al público que nos está viendo en esta zona franca, hablando en esta zona con toda franqueza, que nunca he pensado en el puesto que sigue cuando he llegado a uno. Nunca. Y la vida me ha dado las oportunidades y la vida me ha enseñado que cuando llega uno a una tarea la tiene que cumplir. Es muy probable que yo hubiera podido tener otras oportunidades. Pero siempre he tratado de terminar las tareas. Lo que a uno le compromete es la gente, es el servicio y uno tiene la responsabilidad de concluir lo que uno empieza. Entonces, me parece que sí, así debe ser, así debe actuar uno y uno no debe llegar para pensar en lo que sigue en favor de uno. Oiga, doctor, casi siempre cuando hay un cambio de partido en el poder se culpa al último encargado. En este caso, se ha hablado de si el PRI perdió por las dos decisiones que tomó Enrique Peña Nieto o no, por las cuestiones que se tomaron. Usted perteneció al gabinete ya al final de la administración, a la Secretaría de Salud Pública. ¿Cómo haría usted la evaluación del gobierno de Enrique Peña Nieto desde adentro y desde fuera? Yo lo he dicho con mucha claridad. Claro que serví en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y claro que me siento muy orgulloso de haber recibido la confianza y la oportunidad que me dio el presidente de México y claro que siempre tuve en mente el compromiso de servir de la mejor manera posible con los recursos de que se disponen a la salud de las y los mexicanos y claro que ahí están los resultados y claro que hay algunas cosas que salieron muy bien ahí están en el campo de la salud y conste no es porque yo lo hice no, 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 no ojalá y así fuera no, yo entré en el minuto 53 del segundo tiempo y ya había mucho que había avanzado la antecesora que yo tuve la doctora Mercedes Juan pero incluso hay mucho trabajado previamente fallan y se equivocan los que quieren dejar de reconocer lo que México ha avanzado ahí están los datos y claro fallan los que creen que todo está resuelto no, hay problemas y hay problemas en la salud y hay problemas en muchas áreas de la vida nacional pero se equivocan los que quieren dejar de reconocer que en el gobierno del presidente Peña por ejemplo y le voy a hablar de tres cosas se crearon cuatro millones de empleos con prestaciones la mayor cantidad de empleo generado no por el gobierno por la relación que se articuló entre quienes generan empleo los empleadores el sector privado y el sector social también en ese terreno y las áreas del sector público cuatro millones de empleos se equivocan los que quieren dejar de reconocer el avance de México en materia de turismo pasamos del lugar casi 15 a ocupar el sexto o séptimo lugar en algo que miden no en México que se mide desde fuera en una organización internacional que valora todo eso fallan los que dejan de reconocer que se alcanzó la mayor inversión de recursos del extranjero en nuestro país porque había confianza y fallan quienes dejan de reconocer que este país es un país que hoy es diferente y mejor respecto de lo de hace 6, 10, 20 o 50 años no se vale ignorar como estaría muy mal si yo le dijera que todo estuvo muy muy bien y que todo es color de rosa no, no es cierto tuvimos fallas tuvimos errores por lo que haya sido claro que dejamos pendientes claro que tuvimos errores pero uno debe ser justo y poner en la balanza lo que fue favorable lo que fue positivo y lo que no lo fue lo que si es un hecho es que no pudimos transmitirle a la sociedad muchas de estas cosas y que muchos de los cambios no se reflejaron en algo que es fundamental y que es la economía de la familia no se puede tener y vivir nada más con finanzas públicas sanas y con finanzas familiares que no permiten tener la resolución de los grandes problemas de los grandes temas y ahí es donde un partido político como el revolucionario institucional tiene que volver a insistir doctor ahora hablando de lo que se hizo o no se hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador ha salido a dar algunas declaraciones de lo que él considera que se hizo mal desde la Secretaría de Salud sin embargo se están tomando otras decisiones que son polémicas se habló de la suspensión de la prueba del tamizaje después se dijo que no ha habido creo que una falla de comunicación ahí usted como ve las determinaciones que está tomando del presidente de la república en materia de salud mire yo yo creo que eso habría que preguntárselos todavía a ellos porque no tenemos muy claro por dónde van estos temas de centralización de los servicios a mí me tocó como subsecretario hace un poco más de 20 años participar en un proceso que encabezó nuestro actual embajador en Naciones Unidas el doctor Juan Ramón de la Fuente que fue el proceso de descentralización de los servicios nos llevó mucho tiempo lo hicimos con mucho cuidado se dedicaron miles de horas persona para levantar los inventarios para saber lo que se transfería para dejar perfectamente documentado y reglamentado en ese momento lo que se daba a las entidades federativas después pasaron cosas que relajaron los mecanismos de articulación entre federación y entidades federativas yo lo digo con toda claridad yo estoy en favor de un federalismo renovado pero de un federalismo que comparta las tareas las responsabilidades y que no sea un regreso al centralismo de lo demás pues no puedo opinar porque no conozco exactamente qué se plantea y cómo se plantea no se ha hecho público cómo se pensaría hacer y qué efectos va a tener y yo lo único que digo y lo voy a sostener en unos minutos más en un foro en esta materia cuídese mucho todo México ha avanzado en materia de salud México ha construido un sistema que tiene problemas sí sin duda porque nació fragmentado porque tenemos que hacer un esfuerzo porque alcance la cobertura universal que no la hemos conseguido porque tiene que ser de una calidad no tan heterogénea porque tiene que tener mayor calidad pero que tiene que asegurar que los servicios fundamentales lleguen a la población ahora las diferencias de un secretario con su subsecretario no me meta Carmen que la resuelvan ellos que ellos digan quién tiene la razón a quién le creemos al secretario que dijo que sí había habido problemas o al subsecretario que dice que todo es un boicot informativo que lo resuelvan ellos que nos digan yo por qué me voy a meter en el pleito de ellos si yo fuera el secretario yo tomaría una decisión a lo mejor desde el principio no hubiese habido esa indiferencia de opinión que desde ahí puede ser que y nunca echarle la culpa a los demás no la culpa no la tienen los demás no primero que nos aclaren si hay o no hay esa situación y después que nos expliquen por qué se dio esa diferencia entre los los cuadros mayores los servidores públicos superiores de la Secretaría de Salud Doctor ya para ir concluyendo un poco el tema vamos a me gustaría preguntarle un poco del panorama en Guanajuato aquí el PRI pues últimamente se ha visto debilitado con esta nueva elección cae nuevamente la posición del PRI guanajuatense en esta oportunidad que usted ha tenido de platicar con los liderazgos aquí del Estado ¿cómo ve que cree que sea necesario para fortalecer nuevamente el PRI en Guanajuato y hacerlo figurar? Casi la misma receta porque el problema es de Guanajuato existe en Guanajuato sí usted lo sabe mejor que yo y yo haría muy mal en decirles no cuál problema cuál división no hombre si aquí no si hay si hay problemas y los problemas se resuelven reconociéndolos hablándolos revisando cuáles son las causas y poniéndose de acuerdo en cuáles son las soluciones y eso es lo que tenemos que hacer en Guanajuato y en el país y yo he decidido participar Carmen porque hablando otra vez en zona franca y con franqueza porque creo que puedo convocar a que nos articulemos porque yo no pertenezco a ningún grupo porque yo tengo una vida personal propia como servidor público y también como gente interesada en la política entonces mi llamado es a que nos sentemos hablemos discutamos debatamos y busquemos la manera de ponernos de acuerdo aquí no puede haber ninguna situación que no pueda ser resuelta y aquí debemos ser solo intolerantes con dos cosas intolerantes con la intolerancia e intolerantes con los actos indebidos con la simulación y con la deshonestidad ahí sí tenemos que ser absolutamente intolerantes pero todo lo demás lo tenemos que resolver sacrificando situaciones condiciones personales para abonarlas en favor de una causa el fortalecimiento del partido en el nivel nacional pero también en los liderazgos estatales regionales locales municipales seccionales tenemos que fortalecer a nuestras dirigencias pero tenemos que hacerlo entre todos y poniéndonos de acuerdo en un proceso complejo pero que nos lleve a la unidad unidad que represente inclusión unidad que represente tolerancia unidad que no quiere decir uniformidad que no quiere decir unanimidad que quiere decir respeto por el diferente inclusión del que es distinto cabemos todos el partido necesita a todos respeto a los que se fueron respeto más a los que decidieron quedarse en el plano general y tomando en consideración que el panismo en Guanajuato está arraigado desde hace más de 20 años el PRI pondría una consideración especial para esta entidad pues es que tenemos que tener consideraciones especiales para las 32 entidades y para un proceso que va a ser nacional en el 21 vamos a tener elecciones que tienen como propósito renovar a la cámara de diputados del nivel federal y vamos a tener elecciones en estados en congresos estatales en gobiernos estatales en gobiernos municipales entonces vamos a tener que poner atención en todos los sitios y por eso se tiene que trabajar de tiempo completo y por eso se tiene que trabajar pensando en el partido y no en uno porque si no nos vamos a equivocar de verdad lo digo y entonces si quien sabe que va a pasar porque la sociedad yo no creo que nos vaya a dar una oportunidad si no le demostramos antes que hemos cambiado antes que recogemos nuestros valores y principios que nos llevaron al triunfo en muchos en muchos momentos y que actuamos como se debe actuar de cara a la sociedad dándole respuestas actuando con transparencia con honradez y dando resultados de las gestiones que un partido político tiene que tener actuar solo como partido cuando hay elecciones es uno de los propósitos pero no solo eso se tiene que trabajar por las causas de la gente se tiene que trabajar en los niveles de gestoría se tiene que trabajar demandando que los partidos emanados del PRI y también los que no emanan de ahí atiendan y resuelvan problemas eso le ayuda a todos le ayuda a México y le ayuda a la gente doctor pues agradezco mucho esta charla que hemos tenido muy amena le deseo el mejor de los éxitos y pues estaremos al pendiente de lo que continúa haciendo mientras se emite la convocatoria una vez que se emite la convocatoria y ya cuando se tenga que dar la contienda gracias Carmen y muchísimas gracias a quienes nos han seguido en este espacio y cada vez que usted me invite aquí estaré en zona franca cuando esté por Guanajuato es bienvenido aquí un gusto saludarlo muchísimas gracias también a usted que nos hizo favor de acompañarnos en esta entrevista con el doctor José Narro Robles que nos ha ayudado de la doctora de la doctora que nos ha ayudado con el doctor de la doctora con el doctor de la doctora que nos ha ayudado con el doctor de la doctora que nos ha ayudado con el doctor que nos ha ayudado con el doctor de la doctora que nos ha ayudado que nos ha ayudado